Querido amigo Figari Pintor de la tierra mía Usted nunca imaginó Que nunca en donde le daría De tanto mirar sus cuadros Aquí en tierras vecinas Me di cuenta que pintó Música como la mía Querido amigo Figari Pintor de la tierra mía Querido amigo Figari Pintor de la tierra mía Don Figari Compañero de la vida Luchador de la hermosura Por toda la tierra mía Don Figari Compañero de la vida Hay que ver con que dulzura Pintor de la raza mía Don de la lucha Marcha y madera Volera Vaya la lucha morena Y el de suelo cantante Por ti ya no está Lo que barro loco ¡Arriba chiquitines! Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Usted nunca imaginó que en canto un pelé daría La música y la pintura andan por la misma vía Usted pinta la emoción, yo verso con armonía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Luchador de la hermosura por toda la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Hay que ver con qué dulzura Tintos de la raza mía Víganlo a ustedes, chiquitines Víganlo a ustedes, chiquitines Víganlo a ustedes, chiquitines Tintos de la tierra mía Que resuelven los cantones Por final una vez más Que resuelven los cantones Por final una vez más Que resuelven los cantones Por final una vez más Dejaron solos ¿Y yo qué? Muchísimas Tintos de la tierra mía Tintos de la tierra mía Tintos de la tierra mía